La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 20 de mayo, jueves de la séptima semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal YouTube. Oremos por las siguientes intenciones. Para presidir esta Eucaristía nos alegra que esté con nosotros el Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. En Alameda. Puesto de pie y cantando, recibimos a quien va a presidir esta celebración eucarística. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de un Jesús resucitado, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, el Padre Federico, Enrique y Marcial Sánchez, para celebrar esta Eucaristía. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, que tu Espíritu infunda con tal fuerza sus dones en nosotros, que nos conceda a un corazón que te agrade y propicio, nos haga conforme a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, queriendo el tribuno poner un claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó, Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas, dijo esto, se produjo un atercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. No encontramos ningún delito en este hombre. Y si le ha hablado un espíritu o un ángel, el atercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y libertad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les pido a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los que has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes que la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a sentarnos para compartir un poquito lo que la Palabra de Dios nos tiene para este día de hoy. Hoy, que es Jueves de Eucarístico, pedimos en esta celebración por todos y cada uno de los jóvenes para que el Señor los toque y la jovencita, para que den su corazón completo al Señor, al servicio de Él como sacerdote y como religiosa. Pero entrando en materia, en las lecturas que acabamos de escuchar, rumiando la primera y el Santo Evangelio, lo primero es que ustedes saben que ya el Señor, pues, nos acercamos a la festividad de Pentecostés, ya hemos pasado la ascensión. Y entonces, ha quedado en medio del pueblo lo que es el hecho de que los apóstoles, testigos oculares del Señor, unido a Pablo, que fue un perseguidor de los cristianos, pues, no deben estar hablando del Señor ya. Y entonces, entra una pugna entre los llamados fariseos y los llamados saduceos, los unos que aducen la resurrección y los otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está en medio de ellos, pero lo grande no es eso, mis hermanos. El hecho es destacar que no se hable del Señor en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los adectos que estaban con los saduceos y los fariseos se le están uniendo al Señor, a los apóstoles y a Pedro, y ellos no quieren que se dé eso. Entonces, ¿qué viene aquí, mis hermanos? El aspecto es que cuando nosotros predicamos y hablamos del Señor, tenemos que hacerlo con autenticidad. Y no solamente con autenticidad, sino que nosotros debemos asumir el compromiso como nuestro de lo que hacemos y decimos del Señor. Porque fíjense ustedes, mis hermanos, si en ese momento Pablo da un paso hacia atrás conjuntamente con los apóstoles, íbamos a fracasar, sobre todo con la expansión del mensaje de Dios en los hermanos. Pero no, mis hermanos. Todo aquel que sirve a Dios y está revestido de Dios tiene que demostrarlo con su testimonio de vida. Y es lo que San Pablo y los apóstoles hicieron. Uno como testigos oculares, otro que dejó de perseguirlo y cambió totalmente su vida hacia Dios. Por esto, esta primera lectura nos invita a que nosotros tratemos, mis hermanos, de asumir el compromiso de un servicio a Dios auténtico. Que no sea que digan yo soy cristiano solamente de nombre. No. Que yo demuestre, como dice Santiago en su carta, el ser cristiano del Señor por las acciones espirituales que yo desarrolle en medio de mi comunidad. Porque fíjense, mis hermanos, nosotros no podemos ser cristianos cómodos. Los cristianos cómodos viene el demonio y se los lleva. ¿Por qué? Porque nunca supuestamente, entre comillas, encuentran algo que hacer en la iglesia, habiendo mucho. Por eso, mis hermanos, hoy nosotros tenemos que asumir ese testimonio de San Pablo y de los apóstoles. Ser hasta el final entregados hacia Dios. Sobre todo tratando de anunciar su misión en medio de ese pueblo que está ávido de que se les hable de Dios. Lo segundo es lo que nos presenta el Santo Evangelio de este día de hoy, que desde esta semana ha venido el Señor enseñándonos a nosotros que para poder promediar y hablar de Dios tenemos que hacerlo desde la comunidad y sobre todo desde la afiliación a un Dios que se revela para que nosotros hablemos de Él. Por eso, siempre hemos escuchado en estos días lo que dice el Señor, que todos sean uno, entender que el Padre y yo somos uno, que la vinculación que hay con el Padre ustedes deben tenerla con sus hermanos porque el Señor no salió para uno sí y para otro no, salió para todos. Que el hecho de la misión que hemos de desarrollar no es que yo soy fulano de tal y tengo un cargo mayor en medio de la iglesia. No, para Dios, mis hermanos, todos somos iguales y en esa igualdad está la unidad pero sobre todo el deseo de servir de corazón a ese Dios al cual nosotros todos nos debemos. Por eso, hemos de asumir lo que dice este Evangelio en la parte final. Padre, justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido pero conjuntamente con Él, nosotros que hemos vivido todas las peripecias que has tenido, también lo hemos conocido. Por tanto, hablemos de lo que conocemos y si hemos conocido a Dios, verdaderamente daremos un testimonio fehaciente de ese Dios que se revela. Por tanto, que en este día de hoy, mis hermanos, nosotros sepamos llevar hacia adelante ese mensaje de Dios gratificador y que entendamos que aunque los vaivenes de la vida nos lleven tambaleantes en el camino, la providencia de Dios está con nosotros para que así nuestra vida sea totalmente feliz porque tenemos a Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que Cristo resucitado dé a la iglesia firmeza en la fe y valentía en el anuncio del evangelio, oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Para que la paz y el amor sean el distintivo de las comunidades cristianas, oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Óyenos. Para que Jesús, que venció la muerte, transforme los sufrimientos de los enfermos y la tristeza de los hombres en alegría, confianza y serenidad. Oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y la que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos, mis hermanos. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación peregne. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a los que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote al altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Oh, sana! 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 ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Con todos sus santos cantamos para ti! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! con todos sus santos cantamos para ti, Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Monseñor Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes celebramos esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tus rostros. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Dense un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios Cristo, salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. creo Jesús mío que está realmente presente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 tú que conoces lo que hay dentro de mí. Señor, tú sabes bien lo que yo tengo y lo que soy. Hoy voy a decirte buen amigo que sin ti no sé vivir pues tú le diste la razón a mi existir y sé que vivo porque tú vives en mí. Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi ser. Mis ilusiones y alegrías tuyas son. Quiero ser tuyo cada instante un poco más. Señor, Señor, ¿cómo podré vivir un día sin tu amor? Señor, mi sufrimiento y mi cansancio los alivias con tu amor. Señor, voy a decirte buen amigo que sin ti no sé vivir pues tú le diste la razón a mi existir y sé que vivo porque tú vives en mí. Jesús, Jesús, Señor, yo, 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 lo que hay qué hacer. yo, 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 yo. Oremos mis hermanos Te pedimos Señor Que el sacramento recibido Nos ilumine con su luz Y nos transforme con su participación Para que merezcamos alcanzar Los dones espirituales Por Jesucristo nuestro Señor Y mis hermanos algunos avisos El primero es La tarea que por lo general Yo siempre pongo después de la celebración El próximo domingo Vamos a celebrar Pentecostés Entonces Que es lo que determina que uno Conozca que es Pentecostés La paloma, verdad Entonces vamos a buscar una paloma Y le vamos a sacar copia Y la vamos a poner en un lugar de la casa Para que todos nosotros En esa paloma Le hagamos una oración al Espíritu Santo Como familia Así que ya lo saben Saquen la copia de la paloma La colocan en un lugar de la casa Y allí le hacen una oración Al Espíritu Santo Sobre todo pidiéndole por nuestro país Les recuerdo también Que el día 6 de junio Vamos a tener pues Esa tarde vocacional De 2 a 6 de la tarde En mi parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Así que están todos cordialmente invitados A orar por las vocaciones El 6 de junio De 2 a 6 de la tarde También les recuerdo que aquí En Televida Todos los sábados primeros Pues tenemos nuestro cenáculo Así que les invitamos De 10 a 12 del mediodía Con algunos hermanos Que vienen a orar Pues ese cenáculo A la Virgen María Les invitamos Todos los sábados primeros A ese cenáculo De 10 de la mañana A 12 del mediodía El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Una Ave María A la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Virgen de la Alta Gracia Ruega por nosotros Tomad Virgen pura Nuestros corazones No nos abandones Jamás Jamás No nos abandones Jamás Jamás Antes de irnos Mis hermanos Un saludito A la comunidad De Arroyo Hondo Que está con nosotros Por acá La parroquia Nuestra Señora De la Divina Providencia Donde está el Padre Mario Saludo a todos ustedes Y a toda la comunidad Como también A mi parroquia Porque si no Me caiga pedrada A la parroquia Nuestra Señora Evangelización Y Capilla San Benito A todos ellos Un saludo Y que Dios me lo bendiga Con mucha alegría Mis hermanos Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Vayan y proclamen La buena nueva Aleluya Díganle a la gente Que Cristo vive Y les ama El Señor nos ha enviado Anunciar La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa